Les quiero compartir algunas sugerencias sobre qué hacer en la Ciudad de México. Si visita esa gran urbe que está habitada por millones de personas, sepa que hay muchos lugares muy interesantes, muy bonitos y muy seguros, a muy bajo precio que usted puede visitar. No se preocupe, esa ciudad, aunque parezca gigantesca, tiene formas muy sencillas de moverse. Y precisamente, las formas de moverse es el metro, que es muy económico, el metrobús, también funcionan bien los taxis o el Uber. Pero bien, ¿qué podemos hacer si visitamos la Ciudad de México? Lo primero, las pirámides de Teotihuacán. Se puede llegar en transporte público por menos de 10 dólares a las pirámides, incluyendo la entrada a la pirámide. Los autobuses que van a las pirámides salen de la central autobusera del norte. A esta central usted puede llegar en la línea de metro color amarilla y bajarse en la estación central autobusera del norte. Es muy sencillo llegar a ese lugar. Dedíquele un buen tiempo a las pirámides, eso sí, lleve agua, bloqueador y si puede, alguna gorrita o un sombrero, porque el sol es bastante fuerte en ese lugar. Una vez que completó el viaje a las pirámides, puede degustar algunos de los platillos en alguno de los pequeños comercios que están cerca de las pirámides, a precios muy accesibles y comida auténtica mexicana. Después de ahí, puede regresar a la Ciudad de México y puede visitar la Basílica de Guadalupe. Llega también en metrobús o en metro de una forma bastante sencilla y bastante barata. Recuerde que en la Basílica de Guadalupe está la iglesia y detrás de la iglesia también uno puede visitar ese lugar donde hay unos jardines espectaculares y otras maravillas que usted puede recorrer y traerse muchos recuerdos en fotografía. Los viernes de la noche puede dedicar un tiempo para ir a Plaza Garibaldi. También llega en metro. Tenga cuidado, los alrededores de la plaza suelen ser un poco inseguros, pero la plaza no, es muy segura. Les recomiendo, eso sí, que nada más visite la plaza y que no entre a consumir nada en ninguno de los locales que están alrededor de la plaza, pues estos suelen cobrarle por los mariachis y así la cuenta va a ser muy elevada cuando México es una ciudad muy barata. Así que dedique las horas que quiera en la plaza a escuchar mariachis, pero luego, cuando tenga hambre, mejor ir a otro lugar. Otro sitio imperdible en la Ciudad de México es la Zona Rosa. Es una de las partes más europeas que tiene este lugar. Una de las partes más vivas, con muchas actividades en la noche si a usted le gusta un poco la fiesta. También ahí en la Zona Rosa está el Ángel de la Independencia, está el Museo de Cera y el Paseo Reforma, que puede recorrer bajo los árboles que tiene y es realmente bonito. Si se anima, desde el Ángel de la Independencia puede caminar unos 800 metros y llega a los bosques de Chapultepec. Hay un zoológico que es gratuito, está el Castillo de Chapultepec, que sí es de paga, pero también puede dedicar una buena tarde a estar y descansar en ese sitio. Otro lugar imperdible es Coyoacán. En Coyoacán puede visitar el Museo de Frida Kahlo. Le recomiendo que si va un domingo, compre las entradas por internet. ¿Por qué? Porque los domingos todos los museos de México son gratuitos para los ciudadanos mexicanos. Eso significa que si usted no lleva la entrada, va a tener que hacer una fila bastante larga y dedicar muchas horas para poder ingresar a este museo. Como a los 400 metros, está el Mercado de Coyoacán para que pueda comprar algún souvenir o pueda degustar algunos de los deliciosos platillos mexicanos. Y muy cerca de ahí está el Parque de los Coyotes, también para que pueda pasar un buen rato bajo la sombra de alguno de los árboles. Y nos falta también la parte histórica, el Zócalo. Este lugar es demasiado bonito, puede llegar en el metro a la estación Zócalo y ahí puede empezar a caminar después de hacer fotografías del Zócalo, del Palacio Nacional y de la Catedral. Puede caminar por el bulevar que está sobre la calle Madero. Ahí directo va a llegar al Palacio de Bellas Artes. Puede caminar toda la Calzada de Bellas Artes. Muy cerca de ahí está el Barrio Chino, que aunque es muy pequeño, es bastante colorido. Después regresa de nuevo a la Calzada de Bellas Artes y sigue caminando y llega el Monumento de la Revolución. El Monumento de la Revolución es imperdible verlo cuando está oscureciendo. Muchos mexicanos llegan, se sientan, llevan a sus mascotas también y lo bonito es que al anochecer el monumento se ilumina con colores diferentes todos los días. Así que puede ser algo bastante atractivo. Y bueno, esos son por lo menos los lugares imperdibles para la Ciudad de México que usted debería visitar.